Los usuarios que la instalen por primera vez o aquellos que actualicen la versión del año pasado van a acceder al itinerario, horas y zonas de paso, sesteos o pernoctas de todas y cada una de las filiales que este año realizan el camino. 119 en total con la incorporación de Cartaya y la Carolina, este Rocío 2017. La información será accesible, además, mediante distintas pantallas de visualización, por días, por hermandad, caminos de ida o vuelta, o zonas como el Valle del Quema. La app Plan Romero 2017 también permite localizar en tiempo real a más de la mitad de hermandades que hacen el camino, es decir, a seis de cada diez del total. Con esta se atiende a aquellas con mayor concentración de romeros y vehículos por espacios naturales de especie a dificultad. Para hacer lo posible, este año se ha doblado el número de dispositivos que el Grupo de Emergencias de Andalucía, el GREA, instala en las carreteras de los Sin Pecados de las Hermandades. Un total de 18.272 usuarios descargaron en las dos últimas ediciones esta aplicación de servicio público elaborada por la Consejería de Justicia Interior en colaboración con la Consejería de Hacienda y Administración Pública a través de la Dirección de Política Digital. La versión actual ha incorporado la mayoría de comentarios y sugerencias de mejora aportadas por los usuarios el año pasado.